Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio del Construction Simulator 2 Bueno, nuevo episodio, porque es un nuevo juego que traigo a mi canal Es un juego para Android, no es gratuito, aunque está gratuito el Construction Simulator 2 Lite Bueno, vamos a comenzar con él, vamos a probarlo, a ver que tal Y ya sabes que a mi me gusta mucho todo lo que tiene que ver con simuladores Como el, incluso el Farming Simulator, vamos a ver que tal se nos da ese juego en mi canal Esta es la parte del tutorial, que ya yo la hice, por cierto, en el Lite Estuve probando el Lite, a ver si me iba a gustar, me gustó Y me decidí y me he pillado este, que no está nada caro, para lo que es Mira, mira los reflejos del sol, o sea, no está nada malo, de verdad que si te gusta este tipo de juego Te lo recomiendo, hay que pasar por aquí, con cuidadillo Frenamos, perfecto Y ahora, tarea completada Mantén pulsado en el botón destacado para abrir el mapa Bueno, pues yo le puse la M Y aquí está, oye, tiene un mapa grande Bien hecho, está, echa un vistazo a tu alrededor y busca tu sede Busca una señal azul con aspecto de fábrica pequeña, creo que es esta, ¿no? Y establece un punto de referencia Oye, está bien, de verdad que está, chulo, chulo, papi chulo Vale, pues, y, ah, es de noche Enciende las luces Aquí, perfecto Uy, mira, mira el humo y esto que sale Está bastante bien, ¿eh? Por haber superado la formación básica Ahora ponte manos a la obra y cumple el sueño de crear tu propia empresa Este es el personaje que me dice Genial, muchas gracias, Pete Estoy deseando seguir mis propias directrices Te lo ha ganado, pero no te olvides de que el trabajo es duro Y que aún te queda mucho por aprender Sí, los comienzos nunca son fáciles Que patatín, que patatán Pero mañana, vuelta al trabajo, perfecto Y, bueno, pues vamos a buscar la sede Vamos a buscar la sede Ahí que sale por aquí Ah, sí Esta es la salida Vale, perfecto Pues, señores Nuestra primera ¿Cómo se dice? Nuestra primera misión Importante en este juego A ver si me mandan a comprar Camiones o algo Ok, vamos por aquí Lo que no sé es cómo se toca una bocina o algo Yo creo que no hay Este es el dinero que tengo, me imagino Y esto no sé lo que significa Ni esto sé lo que significa Bueno, me imagino que poco a poco nos irán explicando Para qué sirve cada cosa El volumen lo consigo Está bastante bajo Lo estoy escuchando súper bajo Pero ya sé el por qué Dame un momento, a ver Bueno, voy a terminar esta misión Y luego lo veo Es que yo le había bajado volumen aquí Lo siento mucho, ¿eh? Seguramente esta parte se escuchará súper baja Pero luego le subo Uy, qué bueno Se ve lo del humito ese, ¿eh? Se me ha ido un poco Sigue adelante Pero ten cuidado, radares Ah Vale, es que esta parte no la hice Yo jugué un poquitito Para ver si funcionaba En el Light 2 En el Light, perdón Y lo dejé allí Eh, mire, una persona Por lo que atropellarla Vale, hay semáforos Por lo que estoy viendo ¿Qué pasa si pillo la luz roja? ¿Me quitan dinero o algo? Ok, vamos con cuidadillo ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Ey! ¿Han llamado a la policía? Me han quitado dinero Mmm, qué rabia El semáforo está rojo Pero bueno Fue que él se frenó Con mucha brusquedad Oye, los gráficos están bien hechos De verdad que me gusta Mira a la persona caminando Ah, y se ha ido ¿Ves? Que no le pasó nada Y me cobró 300 dólares O créditos ¿Aquí hay que llegar? ¿Es aquí? Ah, sí, mira Parca el camión en la zona marcada ¿Dónde está la zona marcada? Ah, mira La zona marcada está aquí Vale, pues entonces Vamos a ir hacia atrás un poco Recuerdo que esto está para móvil Así que es normal que veáis Que hay cosas que no van O... Pero está muy, muy bien hecho Para móviles Hoy día ¿Cómo será el que sigue? Este es tu sede Desde aquí dirige tu empresa Haceta trabajo lucrativo Gestionas tu parque de vehículos Y preparas las ampliaciones De tu negocio Mmm, interesante Bueno, voy a hacer un pequeño corte Para lo del volumen Estoy editando el vídeo Y me he dado cuenta Que se grabó sin volumen Esta parte Pues esta parte se grabó Sin volumen el juego Igual lo voy a subir Porque me parece interesante Es el primer trabajo Que me ha tocado hacer Y lo hemos hecho Creo que bien Pero bueno Lamentablemente no tiene volumen El juego Esta sección Pero he querido subirla Espero que la disfrutes Y nos vemos Busca a la señora azul Con un camión en ella Esta Vale ¿Y yo dónde estoy? Estoy en la sede Vale O sea que tendré que salir De aquí Vamos a salir por este lado Estoy viendo aquí en el mapa Vale, perfecto ¿Sabes la camioneta aquí? Es sospechosa esa camioneta Hay que cruzar Hay que cruzar hacia allá Creo Ah, muy fácil Oh, está rojo A ver si me pagan Ah, es que verde Está para estos No para mí Es amarillo Ok, verde Vamos Perfecto Y creo que es aquí Sí, es aquí Bueno, a ver cuándo comenzamos A construir Ajá ¿Qué es esto? Concesionario Ah, me está haciendo Me está mostrando Dónde están las cosas Estoy en el concesionario Luego quisiera hacer el gameplay De empezar a trabajar Y montar las cosas, ¿no? Ok, perfecto Estoy en el concesionario ¿Y qué hacemos en el concesionario? Quita esto Este es el BlueStack Sabéis que yo estoy jugándolo En el BlueStack ¿Y ahora? ¿Qué misión tengo que hacer? A ver A ver, a ver, a ver Ah, no era ahí A ver ¿Puedo hacer zoom? No, sí Es aquí Es aquí ¿Y ahora qué tengo que hacer? Es que no sé ¿Qué tengo que hacer? Aquí en el tutorial Oh, el mapa es grande, ¿eh? El mapa es bastante grande ¿Qué tengo que hacer? Díganme, por favor Vamos a retroceder A ver Uy, la física está bien hecha Pues no sé ¿Qué tengo que hacer? A ver Mantén pulsado el concesionario Y selecciono el símbolo destacado Ajá Mantén pulsado el concesionario ¿O no es este? Esta es la base Bueno, pues no sé No entiendo El concesionario Es este el concesionario, ¿no? Ah, aquí está Entrar Ah, vale Compra la retroexcavadora Retroexcavadora Será esta, ¿no? Comprar a cero ¿De verdad quieres comprar este vehículo por cero? Sí, sí, sí ¿Por cero? Claro que la compro Vale ¿Y cómo salgo de aquí? Ah, mírala Bien hecho Ahora cambia la retroexcavadora Al mantenerla pulsada Y seleccionar el botón destacado Bueno Vamos a acercarnos Bueno, estoy aprendiendo Estoy aprendiendo Y este camión lo puedo dejar así No, vamos a aparcarlo bien Permiso, señoras O señoritas, no sé Vale, vamos a aparcarnos bien Ahí Perfecto Dice que hay que presionar este A ver Vale Bien hecho Ahora ve rápidamente a la obra El deshago del cliente está roto Tenemos que arreglarlo Cuanto antes He marcado la obra El mapa para ti Bueno Vamos a ver La obra Debe ser esta, ¿no? Ah, este es el punto de referencia Nuevo comienzo Pues así se llama Así que vamos para allá Vamos para allá Y eso debe estar Por la izquierda Así que vamos A ver qué tal la velocidad De esta retroexcavadora Uh Señor, cuidado Pero es que no ve Menos mal que no me cobraron Uy, de verdad Qué fastidio Señor ese Bueno, a ver si está atento La próxima vez Cuidado Uh Bueno, 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 bueno Menos mal que no me están cobrando ¿Ves que no se fijan? Está rojo ¿Esto qué es? Ah, mira Qué bueno Pues aquí Le vamos a poner luego algo para Vamos Algo para Alguna tecla Me gustaría quitar esa música Ajustes Volumen de la música Aquí está Perfecto Vale Nos vamos Uy, que se pone rojo Un coche aparcado aquí en la calle Está rojo, ¿eh? Está rojo Venga, nos vamos Nos vamos Bueno, estuve viendo Y creo que no hay No hay para PC ese juego Creo, ¿eh? No, no estoy seguro Es aquí la obra Es aquí la obra Hay que meternos aquí O algo Sí Aparca nuestra Ocupadora Marcha atrás Exactamente en la zona Marcada Ok Oye, la física Está buena Mira, mira ¿Ves cómo se Como hace? Uh Vamos a ver Vamos a ver Creo que vamos muy bien Marcha atrás, ¿no? Mantén pulsada La resta Ocupadora Para cambiar El modo de funcionamiento Que es este, ¿no? O es este Ah, mira Usa el stick izquierdo Para girar Y mover la primera Parte de la pluma El stick derecho Controla la segunda pluma Ah, mira Qué bueno Ok Excava la zona marcada Y vuelca la tierra Entre los conos Ahí Se puede mover la cámara Perfecto Hay que alejarlo un poco No puedo alejarlo un poco Ahí Ahí Y como lo bajo Oh, qué bueno Perfecto Y ahora levantamos Y la movemos Y la alejamos ¿Cómo la alejamos? No No, no, no ¿Cómo la alejamos? Así Y aquí la volcamos Ey, qué bueno Ahora aquí Y volvemos Abajo Bajamos A ver ¿La podemos alejar un poco? A ver A alejar Vamos a alejar Ahí Bajamos Eh Mira, mira, mira Bueno, si vamos aprendiendo Estamos aprendiendo a utilizarlo Lo alejamos Y lo soltamos Subas ¿Para qué quiere que haga eso? Vale No es problema mío Yo soy simplemente un mandado Me dijeron Haz esto Y yo lo hago Bajamos Movemos la La cucharita Arriba Movemos un poco la cucharita Abrimos Allí Bajamos Cogemos Cogemos Subimos Subimos Perfecto ¿Cuánto hay que coger? De esto Ah, está chupado Qué pena Que esto no lo puedo usar Con el joystick ¿No? Sí, aquí Tiramos Perfecto ¿Cuánto habrá que hacer? Vamos a bajar aquí Cogemos esto Despeja la zona Aquí está el tubo Vale, vale, vale El tubo roto Subimos esto un poco Y vamos a vaciarlo No me da que después hay que taparlo Para quitar el desagüe Usa la cuchara de la retroexcavadora Para enganchar la carga Usa el símbolo destacado Espera Vamos a bajar Esto va a estar difícil Esto va a estar dificilito Vamos a alejarlo Deposita el desagüe En la zona marcada Si usa el botón nuevo De nuevo Podrá desenganchar la carga Deposita el botón Deposita Perdón El desagüe De la zona marcada O sea que lo subimos 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 Y lo bajamos Ya lo estoy poniendo bien, ¿no? ¿No? Subimos ¿Dónde tengo que ponerlo? Ah, mira allí Creo No estoy muy seguro A ver Aléjalo, aléjalo A ver ¿Cómo hacemos Para alejarlo? Creo que hay que ponerlo aquí Ahora necesitamos un par de desagües nuevos Puedes comprar una tienda de materiales de construcción Lleva el camión de plataforma hasta allí Usa el botón destacado para ver la selección rápida del vehículo Ah, ok Aquí seleccionamos el vehículo Ok Ay, mira, está chulo Bueno, vamos a ver Conduce hasta la tienda de materiales de construcción Si necesitas ayuda a abrir el mapa para localizar su destino Bueno, esta no es De construcción es este Vale Bueno, vamos hasta allí Esta no será nuestra primera misión En nuestro primer gameplay No viene nadie O sea que está por allá Ahí está ¿Y esto? ¿Qué es un fantasma? Ah Una chica Se veía así como Pixelado Y las dos son gemelas Mira Bueno Bueno, vamos Recuerden que esto es para móviles Lo digo en broma Pero Está muy bien hecho Aquí nos aparcamos un poco Porque tenemos el semáforo en rojo ¿Qué suena? Uh Coche suena fuerte Cuidado Vale Aquí habrá que cruzar Es este Ok Puedo llevarme mejor un coche ¿No? Ah No me irán a cobrar Pues sí que me cobraron Ok Hemos llegado Tienda de materiales de construcción Aquí vamos a comprar el desagüe Vale Perfecto Aquí nos aparcamos Cuidado aquí Ok Perfecto Mantén pulsado la tienda de materiales de construcción Para abrir el menú de compra Y compra a continuación Un palé de tuberías Comprar Comprar un palé de tuberías Que aparece marcado en amarillo En amarillo ¿Puede ser este? No Vale De tuberías Este Vale Vamos a Seguramente es gratis ¿No? Para llevar Entregar el almacén Entregar la obra Ah mira Puede ser que me lo entreguen la obra No No puedo hacer nada de eso Comprar Uno Vale Y ahora Para llevar Solamente me permite hacer para llevar Ok Y ahora Cambia el modo de funcionamiento del camión de plataforma ¿Cómo se cambia eso? Aquí Ah igual que el otro Vale Uh Y ahora tenemos que mover esto Este izquierdo para girar Ay Que pasada ¿Y este? Ah Aquí despegamos Coloca el gancho en la parte superior Del punto de enganche Y coloca el icono del gancho Para asegurar la carga Está súper chulo Veamos Podemos Ok Giramos Y llevamos hasta allá Esto debe pesar Porque si no Y podemos Como le iba hasta allá O sea Aquí lo subo Y lo bajo ¿Y cómo lo desplego hacia afuera? Ah Aquí Vale Vale Vamos poco a poco Esto debe ser pesado Porque si no No lo entiendo Ajá O sea que Hay que Hay que meternos hasta aquí Perfecto Un poquito más Esto hay que desplegarlo fuera Bajamos ¿No? Perfecto Mira, mira, mira Ahí Listo Cargar el cargamento En el camión de plataforma Cuando hayas depositado el cargamento Pulsar el nuevo botón del gancho Perfecto Sí, sí, sí Entendido Metemos dentro Pero no hay una maquinita Como la de Farming Simulator Que levanta las cosas Ok Giramos Esto lo podemos girar ¿No? Perfecto Ahí Bajamos A ver cómo va A ver si lo estamos haciendo bien O no No puedo bajar Bajar la cámara más No Ah, mira Perfecto Desenganchamos Selecciono el símbolo destacado Para volver a poner la pluma del vehículo En su posición Predeterminada ¿Y cuál sería? Aquí Cambiar modo vehículo Selecciono el símbolo destacado Para cambiar el modo de conducción del vehículo ¿Y cuál es? Este Ah, mira Perfecto Vuelve la obra Si necesitas ayuda para encontrarla Para encontrarla De nuevo usa el mapa Vale Pero creo que no sabe dónde está Vamos Asegura la carga antes de partir ¿Y cómo la aseguramos? Vale No viene nadie Así que nos metemos Y el semáforo Como siempre La ley de Murphy Dice que se pone roja Vale Perfecto Mira Una vez que lleguemos allí Y hagamos esta tarea Paramos el gameplay Nuestra primera tarea A ver cuánto nos pagan O sea Ha valido la pena A ver si nos compramos Nuevas máquinas Y eso Es aquí a la derecha Creo Si no lo hubiese asegurado Bien 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 Pero solo necesito una tubería Ok Mantén pulsado el camión de plataforma Y cambia el modo de funcionamiento Otra vez Claro Es que hay que bajarlo Aquí Ok Lo he levantado Desata la carga Sobre la plataforma Descarga La carga Del camión Y recuerda algo Que no lo leí A ver Vamos a girarla Sé que no se ve nada Pero vamos ahora Vamos a cambiar la cámara Un momento A ver si apuntamos bien ¿Cómo vamos? Un poquito para allá Ahí Llegamos para adelante Ahí Y bajamos Ok Coloca la carga En la zona marcada Primero subimos Espera Para cambiar Ok Cambiamos la vista Un poco Allí Vamos a sacarla Ahí Vale Perfecto Es que me marca Dónde va a bajar Sería gracioso Tirarlo ¿No? Lleva el camión De plataformas A la sede Dios mío Usa botón destacado Para Vale La sede Estamos en la sede Con el camión Ya aquí Puse botón destacado Para ver la selección Rápida de vehículo Vuelve la retroexcavadora Por medio de la selección Rápida Toca el botón destacado Y selecciona Retroexcavadora Vale Entonces vamos a coger La tubería Ok A ver No sé No sé cómo puedo hacer ¿Por qué? ¿Así? Vale Nos vamos para acá Oh Con cuidado Con cuidado A ver Hay que girar esto Así Y hay que meterlo Un poco Oh Cuidado Hay que meterlo ¿Cómo metemos? Quiero saber ¿Cómo metemos? ¿Cómo metemos? La articulación Aquí No Esa articulación Perfecto Esa es la que quiero Sube Y Exacto Ok Y ahora Un poquito para la izquierda Giramos esto Para el otro lado Un poquito más Un poquito para la izquierda Un poquito para la izquierda A ver Izquierda Ahí Para abajo A ver Cómo vamos De altitud Estamos mal Pero ¿Por qué me apunta ahí? Ajá Allí Yo creo que no ¿Verdad? No No Yo creo que Así Y A ver No es tan fácil ¿Ah? Como parece Vamos a Alargar esto Hacia allá Ok Bajamos Ahí está Mira Listo Mantén pulsa Retaco Y selecciona El modo Símbolo destacado Para establecer El vehículo O sea que está listo Perfecto Tarea completada Perfecto Genial Ahora solo Nos queda Llevar el agujero A llenar El agujero Madre de Dios Ay Bueno Fase Completada Para controlar La pala frontal De la rata excavadora Usa el elemento Control destacado Ah Ah Lo vamos a hacer Con la parte delantera Vaya Por Dios Bueno Aquí vamos Bajamos más Un poquito Por arriba Claro Porque la otra pala Es muy pequeña A ver Más adelante Más 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 Perfecto Hay que taparlo ¿No? Me imagino A ver Para bajarlo Así 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 lo bajamos Pero hay que vaciarlo Por lo tanto Hay que hacer esto Muy bien Para completar el trabajo Solo te queda despejar la obra Lo más recomendable Es que lleves la rata excavadora A la sede Vale Vamos a llevarlo a la sede Vamos a llevarlo a la sede Lleva el siguiente vehículo a su destino Sede 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 Bien Creo que la primera misión está lista Así que Espero que te haya gustado Dale like Coméntalo Compártelo Recuerda que es Construction Simulator 2 Que está para Android Tiene tiempo ya No es nuevo Me voy a meter aquí a la izquierda Uy tengo un coche atrás Tiene tiempo No mucho Porque es Creo que es de este año Pero es verdad que no es de ahora Me gusta mucho Así que bueno Espero que te haya gustado Comenta lo que quieras Espero que si lo estás jugando Que me lo comentes O si lo has jugado Y bueno Creo que comenzaré de nuevo Con el Farming Simulator 18 Ya que va a salir 19 Y no creo que compre el 19 No voy a mentir Vamos a aparcarlo aquí Pulso el botón destacado Para mi menú de empresa Vale Ah este Este es el menú de la empresa Desde el que puedes dirigir tu empresa Tienes la opción de Aceptar nuevos trabajos Aumentar tus habilidades Revisar tus vehículos Cambiar las opciones de juego Entre muchas otras cosas Cuando tengas la ocasión Echa un vistazo Y recuerda las diversas opciones El botón Con el interrogante En la parte superior derecha Te mostrará Una breve explicación De cada menú Para cerrar el menú Pulsa el botón Que es la esquina superior Derecha Vale Pues Echa un vistazo Nuevos trabajos Serían estos Vamos atrás Parque de vehículos Que son estos dos Vale A ver si compramos luego otro Este eres tú Logra toda la información De tu perfil Que patatín Que patatán La gestión Que no está activa Banco Contrato Y enlace Vale Perfecto Pues Como dije Lo voy a dejar hasta aquí Espero que os haya gustado Y Vamos a aparcarlo Nos vemos Uh Uh No me deja aparcarlo Nos vemos en el próximo video Gente Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Gente Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias por ver el video.